Alessandro, ¿qué carro es este? Aquí ¿Qué marca es esta? ¿Qué marca es? Toyota ¿Toyota? ¿A qué? ¿Y esta? ¿Ven? Mira, ¿este qué marca es? ¿Qué marca es esta? ¿Qué marca es esta? ¿Esta? ¿Cómo se llama? ¿Qué marca es esa? Honda Honda, sí, Honda Honda ¿Ok? ¿Honda? Honda, Honda Sí A ver, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y este? ¿Este carro cuál es? ¿Ven? ¿Este? ¿Este? ¿Este cuál es? Este que está acá Nissan 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Nissan Nissan Oh, wow, Nissan Ok Y vamos a ver ¿Cómo se llama ese carro? Nissan ¿Cómo se llama este? Toyota ¿Este carro cómo se llama? Toyota 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 Sí Good boy, good boy Vamos, vamos ¿Hace